Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en el video de hoy quiero pues responder todas las preguntas que me han hecho y la verdad que han sido bastantes. Así que nada, empezamos. Los que me siguen en Instagram saben que les he dejado una foto donde les decía que me hicieron muchas preguntas que yo en mi siguiente video pues les iba a contestar. Y bueno, aquí estoy. Si aún no me siguen en Instagram voy a dejártelo por aquí para que vayas y me sigas. La primera pregunta con la que voy a empezar ahora se ha repetido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es ¿por qué decidí hacerme un bypass y por qué no una manga gástrica? Esta pregunta se repitió muchísimas veces, así que bueno, hoy por fin voy a poder contar a través de mi perspectiva y de mi propia experiencia por qué decidí hacerme un bypass y por qué no una manga gástrica. Decidí hacerme un bypass porque como muchos saben, los que ya me siguen en mi canal de hace varios años, yo tenía muchos problemas. A través de la hipertensión generé pues muchos kilos. En mi segundo embarazo tuve diabetes gestacional. Y esa diabetes no se curó después del embarazo. Cuando yo tuve mi consulta con mi cirujano, él me recomendó que me haga el bypass. ¿Por qué? Porque como yo tenía ya pues resistencia a la insulina, aunque no tenía un sobrepeso muy elevado. Recuerden que yo me pesé con 115 kilos. Él me dijo, mira Alexandra, la mejor opción para ti es que yo te haga un bypass si tú quieres. Yo le dije, pues yo la verdad que también es lo que deseo porque en mi familia hay muchas personas que lamentablemente sufren esta y padecen esta enfermedad. Mucho temor y ya que me iba a someter a esta cirugía, lo iba a pagar en este caso pues mi aseguradora, mi seguro médico. Yo dije, voy a hacerme ya el bypass y de esa manera mato dos pájaros de un tiro. A la vez mejoró mi calidad de vida porque ya no iba a padecer de diabetes y por otro lado pues iba a ir más seguro. Como saben, la manga gástrica se puede transformar en un bypass. Pero un bypass no se puede transformar en una manga gástrica. Hoy te haces una manga gástrica y lamentablemente aunque te hayas hecho la manga gástrica no logras perder el peso que tienes que perder para ser una persona saludable. Pues entonces te tienen que volver a operar y someterte pues a un bypass. En mi caso yo no quise arriesgarme y tener que correr la suerte pues de ver o no ver si bajo o no bajo. Entonces como mi médico me dijo que la mejor opción que yo iba a tener era hacerme el bypass ya que tenía enfermedades asociadas con resistencia a la insulina, fue esa mi decisión. Sinceramente no me arrepiento. Estoy muy contenta porque la verdad que justamente ya al cabo de dos o tres semanas después de que me realicé esta cirugía, dejé de consumir todos esos medicamentos que estaba consumiendo. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Si tú que me estás viendo estás en la misma duda, lo que yo te puedo aconsejar es que compartas tus dudas con tu equipo médico. Tu equipo médico será el que va a poder aportarte a ti todas las soluciones y todas las respuestas a esas muchas preguntas que tienes. Si es verdad que yo tengo un punto de vista diferente, yo no dejaría todo en manos de un médico y decirle que él tome la decisión. Creo que cuando tú te acercas, quieres pedir ayuda, buscas ayuda para poder luchar en contra de la obesidad, tú también tienes que colaborar. ¿Y qué significa colaborar? Que tú previamente te tienes que informar cuáles son los pos y los contras de cada cirugía, tanto como el bypass como la manga gástrica. Ese trabajo no es solamente dejarlo en manos de un médico. Tú también tienes que involucrarte, informarte y de esa manera podrás tomar la mejor decisión. La siguiente pregunta es ¿Qué vitaminas tomo? ¿Qué suplementos alimenticios en el bypass son de por vida? A continuación voy a enseñarles cuáles son las vitaminas que yo consumo. Por recomendación de mi nutricionista, ella me recomendó la marca de Fitforme. Esta marca la verdad es excelente. Yo estoy súper contenta con ella. De hecho, he hecho un video contándole un poquito acerca de toda la gama de productos que tiene esta firma. Esta firma no solamente es para personas que se han operado de bypass. Tiene también una fórmula especial para personas que se han operado de manga gástrica. En mi opinión personal, considero que esta es la mejor vitamina calidad-precio. Y yo consumo al día una pastilla al día de esta vitamina. Esta es mi calcio. Es de esta pastilla. Consumo dos al día. Uno a la mañana con todo ese cóctel de vitamina que me tomo. Y luego pues al mediodía me tomo otra. En total me tomo un gramo de calcio al día. También consumo magnesio. Ya que me han dado pues muchos calambres, muchos dolores en las articulaciones. Y el magnesio me ha ayudado mucho. Desde cuatro meses antes de operarme, vengo tomando esta biotina que es muy buena. Es con zinc y celem. Ayuda a fortalecer el pelo, a darle más brillo. Y la verdad que yo no me puedo quejar. Porque sinceramente, aunque tengo el pelo teñido. Porque mi pelo natural es este color. Es rubio. Pero sinceramente es muy muy bueno. Esta vitamina es muy muy buena. Yo la compré por Amazon. Por último, consumo pues mi protector gástrico. Que este es el omeprazole. Esta vez me dieron en un formato diferente. Lo digo porque los que me siguen en Instagram ven que normalmente son una pastillita amarilla. Pero esta vez pues son unas pastillas azules. La siguiente pregunta es. ¿Se te cae mucho el cabello? ¿Cómo haces para tener un cabello tan bonito? He oído que con esta operación se te cae mucho el cabello. Elegí esta pregunta porque la verdad que fue tan linda la persona que me escribió. Este no es mi... La forma de mi cabello es un cabello muy rizado. Tengo muchísima cantidad de pelo. Este mes ha empezado a caerse bastante el cabello. Puedo decirle que cuando estaba dando el pecho a mis hijos. Se me caía muchísimo más el pelo de lo que ahora mismo se me cae. Y a continuación les voy a enseñar. Aquí tengo el cepillo de pelo. Porque después de haberme lavado el pelo, peinado, mojado. Pues decidí plancharme el pelo. Y quiero que vean cuánta cantidad de cabello no retire. Así que para que ustedes mismos puedan comprobar cuánta cantidad de cabello en este día. Esta es la cantidad de cabellos. Bueno, como pudieron ver la cantidad. La verdad que es bastante. Pero tampoco de momento no es algo descomunal. Tal vez sea por la suplementación. Que eso lógicamente ayuda. Porque prepararte previamente con vitaminas antes de la operación. Lógicamente ayuda muchísimo. La siguiente pregunta es. ¿Cuántas veces al día come una persona operada? En mi caso personal yo como tres comidas y un snack. Como todavía solamente llevo tres meses de operada. Aún mi estómago no se ha expandido completamente. Y también sumándole a eso. Sumo de que yo no como hasta llenar y sentirme que ya no puedo. Y tener que acostarme. Esa sensación de llenura y quedarme como si fuese que no puedo ni respirar. No es hecho hasta hoy día. Yo como y cuando voy sintiendo que ya mi estómago se está llenando. Yo paro de comer. Yo no mido cuánto como al día. Pero sí que muchos de ustedes me han pedido. ¿Cuántos gramos como? Pues en una comida. Y sí que he pensado. Y alrededor. Si es una comida sólida. Como entre 70-80 gramos. Y si es una comida líquida. Como una sopa. Pues entre 80 y 100 gramos o ml. Pero las personas operadas. Pues deben de comer tres comidas. Es decir. Desayuno, almuerzo y cena. Y entre medio del desayuno y el almuerzo. Hay que hacer un refrigerio. Y entre medio del almuerzo y la cena. Otro pequeño refrigerio. Entonces en total deberíamos de comer cinco veces al día. Ahora voy a responder tres preguntas. Que me hizo una suscriptora aquí a través de YouTube. Ella se llama Mimosita Love. Son las respuestas que te prometí. Que te iba a responder en mi siguiente video. Ella es una chica que se va a operar. Y le han mandado pues bajar un par de kilos. Y ella quería saber si yo antes de operarme. También tuve que perder unos cuantos kilos. Esto es algo muy relativo. Cada equipo médico trabaja de una manera diferente. En mi caso personal. Como yo me operé a través de mi seguro médico. O de la seguridad social. Por decirlo así. Por la parte pública. A mí mi nutricionista me mandó bajar. Ella me dijo que yo daba igual que baje un gramo. Como si bajase pues diez kilos. Que era lo importante. Era demostrar al seguro. De que realmente yo quiero hacer un cambio de vida. Estoy consciente de el esfuerzo que conlleva pues ser una persona operada. En mi caso yo perdí unos cuantos gramos. Creo que perdí como medio kilo. Y también me hizo otra pregunta. ¿Hay que dejar de fumar antes de operarse? Y esta es una pregunta que quiero responder. Yo no soy una persona fumadora. Pero sí que tengo mucho conocimiento de muchos amigos bariátricos. Que han tenido que dejar de fumar previamente. Para someterse pues a esta cirugía. Esto es así porque el cigarrillo. Lo que es el humo cuando se traga. Va a ciertas partes al estómago. De generar tipos pues de llaga. Y eso puede llegar a generar problemas futuros. Las personas fumadoras tienen que pues dejar de fumar. Antes de someterse a esta cirugía bariátrica. Otra pregunta que me hicieron. Si me tuve que someter a una terapia nutricional antes de mi cirugía. La respuesta es sí. Me tuve que someter como un mínimo de seis meses para operarme. En realidad eran solamente seis meses. Pero en mi caso como vino la pandemia. Se expandió hasta un año. ¿Es verdad que después del bypass ya no puedo comer arroz? Esta pregunta se repitió como diez veces. Tienen mucha mucha duda. Por lo que me doy cuenta en mis seguidores. Son amantes del arroz como lo soy yo también. Muchas personas que se han hecho tanto manga como bypass. No suelen tolerar el arroz después de operado. Ya que el arroz pues es una fuente muy grande de carbohidratos. Con lo cual hace que se eleve el azúcar dentro de nuestros organismos. Y nos genera pues mucho dumping. Pero en mi caso personal yo sí puedo comer arroz. Arroz bien hecho. Un poquito pasado. Pero intento realmente comer en muy pocas cantidades. Pero sí como. La siguiente pregunta que me hicieron es ¿Cómo logras hidratarte y a la vez comer? Hidratación después de una cirugía de bypass es bastante complicada. Porque nuestro estómago se queda muy pequeñito. Y con cualquier cosa pequeña que ingieras ya te quedas muy satisfecho. Si yo desayuno a las ocho de la mañana. Pues me levanto a las siete de la mañana. Y tomo agua hasta las siete y media. Treinta minutos antes de desayunar. Yo dejo de beber líquidos. Para que mi estómago esté vacío. Y de esa manera pues me quiepe la mayor cantidad de comida. Yo desayuno a las ocho. A las ocho y media yo acabé de desayunar. Pues a las nueve yo me vuelvo a tomar pues otro vaso de agua. Y así sucesivamente hago con todas las comidas. Media hora antes de comer dejo de beber líquido. Y media hora después de comer empiezo otra vez a beber líquido. De esa manera consigo hidratarme lo máximo posible. Pero también darles un consejo. No se estresen con el tema de la hidratación. Es muy importante hidratarse. Pero tampoco agobiarse soluciona nada. Es técnicamente imposible que en dos semanas de operada tú te bebas dos litros de agua. Los médicos lógicamente te van a recomendar. Pero son muy pocas las personas que pueden llegar a beber dos litros de agua en un día. Otra pregunta que me hicieron es ¿Cómo son las cicatrices? Aquí pueden ver las cicatrices que yo tengo. Aquí tienen una, dos, tres, cuatro y cinco. A mí me hicieron cinco pequeños agujeritos de no más de centímetro y medio. La cirugía se hace con un método que se llama laparoscopia. La cirugía se hace a través de pequeños cortecitos en tu piel y introducen, por decirlo así, un tubo muy largo. Que a través de ese tubo están las herramientas que ellos van a utilizar para hacer la cirugía. Por eso la cirugía pues realmente no deja una cicatriz muy grande. Otra pregunta que se repitió bastante es ¿Qué como? Si ustedes tienen muchas dudas de saber qué es lo que yo como diariamente, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram. Allí yo estoy subiendo constantemente un montón de recetas de cosas nuevas que voy aprendiendo. Y lo voy posteando tanto el paso a paso de la receta como también pues lo que como, lo que me entra, lo que no me entra. Otra duda que tuvieron era saber si después de hacerte un bypass es verdad que tienes mucha diarrea. Ya yo he hecho un video referente pues de cómo es ir al baño después de un bypass. Pero voy a responder a la persona en este video también. Sinceramente eso es muy relativo. En mi caso personal, como les dije anteriormente, yo sufro de estreñimiento. El bypass, a pesar de que ahora el tránsito en mi intestino pues es mucho más corto, aún sigo teniendo problemas para ir al baño. Por lo tanto, consumo pues muchas cantidades, mucha fibra, muchos vegetales para ayudar a mi tránsito intestinal. Melisa Román me preguntó, ¿ya te dejan hacer ejercicios? Sí, ya me dejan hacer ejercicios. Empecé antes de que me diera lamentablemente el coronavirus y estuve como dos semanas haciendo pues muchos brazos. Sobre todo ejercicio de tonificación. ¿Qué tomo para el estreñimiento? Yo consumo un té natural que se llama té de sem y menta. Es un té muy muy bueno. Es algo homeopático, es decir, algo natural. Solamente me ayuda a mi tránsito intestinal, sino también a deshincharme. ¿Tomas colágeno? Sí, tomo colágeno. Consumo colágeno pues en polvo, como si fuese la proteína en polvo. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Que les sirva pues de muchísima ayuda también. Gracias por haberme hecho un montón de preguntas. Si este video pues te ha gustado, no olvides darle un like. Si crees que este video puede llegar a servirle a otra persona, no olvides compartirlo. Y si quieres ayudarme a que mi canal siga creciendo y que muchas otras personas tengan la oportunidad de conocer mi experiencia, te pido por favor que te suscribas. Nos vemos hasta el próximo video.